Si de pasada nos explica cómo fue que hizo el montaje, aquí que venga, explicarnos cómo fue que hizo el montaje cuando García Luna, cuando agarraron, ¿por qué no pones eso? En televisión, en el Canal de las Estrellas, metiéndole su zape a Vallarta. Me está pegando, señor. No, ríete, casi le decía. Y ahí está, el gran periodista, famoso periodista. Bueno, hasta tú me vienes a decir que ya está hablando el famoso periodista. Que me voy a ir a Palenque. Gracias.